No hay ningún brazo, quiere comer, no hay la gente que va a no ser No hay nada que te importa que uno tenga su propia fe No hay nada que te importa que uno tenga su propia fe No hay nada que me llevar a no ser Salvo los cielos, es natural Cuando la fiesta nacional no me quede en la cama igual En la música militar nunca me supo levantar En el mundo pues no hay mayor pecado que no me seguir a la gente A la gente no gusta que uno tenga tu propia fe A la gente no gusta que uno tenga tu propia fe Salvo los manchos, quiero no...